Marchan rumbo a Quito para protestar por el paquetazo del presidente Lenín Moreno. Las comunidades originarias han anunciado que mantendrán sus movilizaciones hasta que sean derogadas las nuevas medidas de austeridad del gobierno. La eliminación de los subsidios a los combustibles afecta directamente a las comunidades que dependen del transporte para viajar y trasladar sus mercancías. El incremento del precio de la gasolina les ocasiona un considerable aumento del costo de vida. Se teme que la tensa calma que actualmente se vivencie en Quito pueda tornarse nuevamente. en disturbios, una vez que los indígenas lleguen este lunes o martes a la capital. El presidente Lenín Moreno permanece inamovible en su decisión. La medida esté firme. No voy a cambiar de opinión. Que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. ¿Dialogar? Sí. Los altercados y saqueos de la semana pasada se desataron tras el anuncio de las reformas tributarias y laborales decretadas por el gobierno. El llamado paquetazo incluye, entre otros ajustes, la reducción a la mitad de las vacaciones de los funcionarios y la renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales. La reacción del gobierno a los actos de violencia fue la declaración del estado de excepción que estará vigente por 60 días. Moreno justifica las nuevas medidas como parte de su plan para reducir el enorme déficit fiscal del país. Además, recibirá del Fondo Monetario Internacional un préstamo por 4.200 millones de dólares, una factura que, sin embargo, deja una enorme deuda en la popularidad del mandatario.